Es cierto, publicamos semanalmente vídeos, pero la pregunta es la pregunta que nos hacen muy a menudo y a mí en particular, ¿cuáles son las competencias que debería desarrollar? Bienvenidos a estrategipersonas.com, canal de YouTube donde semanalmente publicamos vídeos para que mejores tus competencias y que también para que las organizaciones en las que trabajéis alcancen sus objetivos y consigan hacer realidad sus expectativas. Muy a menudo nos preguntáis, bueno y en concreto, para mi caso, ¿cuáles son las competencias personales que debería desarrollar? Estupendo, esa es una pregunta que todos nos debemos hacer, ya seamos managers o no seamos managers. Han sido ya varios vídeos de este mismo canal en los que hemos hablado de la importancia de los objetivos personales, no sólo en cuanto a los objetivos que nos establecen en nuestra empresa, sino a los objetivos de desarrollo personal. Por lo tanto, es una pregunta fundamental la que te haces. Aunque hayamos publicado ya cerca de veintitantos vídeos acerca de diferentes competencias personales que puedes ir desarrollando y te animamos a verlos todos, es fundamental que pongas el foco en dos o tres competencias y a lo largo del próximo año, del 2020, del 2021, vayas pudiendo ir comprobando los progresos. En este vídeo te vamos a hablar precisamente de eso, cómo puedes seleccionar las competencias personales que pongas en el foco y que trates de desarrollar en los próximos meses. Bien, hay varios modelos de desarrollo de competencias, pero algo fundamental es que cada organización tiene que tener su propio inventario, su propio diccionario de competencias. Porque cada negocio es distinto, porque cada estrategia es distinta y cada contexto profesional también es distinto. Y también en función de nuestra experiencia destacaría otra cosa, si en vuestra organización crean un diccionario de competencias, es fundamental que contenga pocas competencias. Yo diría que más de cuatro, cinco o seis, no tiene mucho sentido, porque al final de lo que se trata es que los managers, los directivos y en general todos los profesionales de la organización sean capaces de identificarlas y de alinear su desempeño conforme a ellas. Con lo cual, ¿os imagináis que tuviéramos que valorar, que diagnosticar, que gestionar el desempeño de acuerdo a 20 o 25 competencias? No solo es una locura, sino que además, es imposible. Pero bueno, cualquier modelo de gestión de recursos humanos por competencias, ya partamos del inventario de Jai, del inventario del grupo Cebos, del de Marta Alés, por cierto, referencias que dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo. Todos ellos identifican fundamentalmente las competencias, las áreas competencias, según cuatro dimensiones. En primer lugar, las competencias relacionadas con la entidad, como pudiera ser, por ejemplo, visión de negocio. En segundo lugar, las que tienen que ver con los clientes, entendiendo el concepto de cliente ampliamente. Nos vale tanto el cliente interno como el cliente externo. Esta dimensión tiene mucho que ver con la vocación de servicio a los demás. En tercer lugar, la dimensión de la propia organización personal del trabajo y las habilidades relacionadas con ello. Por ejemplo, la gestión por prioridades. Y finalmente, que no última, todo lo que tiene que ver con coordinación de equipos. Seamos jefes o no jefes, pero seamos capaces de coordinar y de promover el trabajo conjunto de varias personas. Si dais un repaso a toda la literatura que tiene que ver con las competencias en las organizaciones, fundamentalmente veríais que todas ellas se podrían sintetizar en aproximadamente 16 competencias. Cuatro por cada una de las dimensiones de las que estamos hablando. Bueno, también os voy a dejar aquí el inventario de competencias a las cuales estamos aludiendo. Pero volvamos a tu caso. Lo que es muy importante es que puedas identificar en cuál de estas cuatro dimensiones estás detectando que están tus principales fortalezas y tus principales áreas de mejora. Para eso te recomiendo que busques feedback, aparte del análisis, de la reflexión que puedas hacer tú personalmente, pero que a colegas o profesionales cercanos que conozcan bien cómo trabajas, clientes, proveedores, por supuesto a tu jefe o tu jefa y por qué no también a tus colaboradores. Preguntes, contrastes con ellos cómo te ven en estas competencias de las que vamos a hablar ahora. La dimensión de entidad, todo lo que tiene que ver con tu capacidad de comprender y trabajar para una organización. Estarían las siguientes competencias. Visión de negocio, con la capacidad de poder entender y comprender la situación de la organización. Gestión del cambio, para poder acompañar esas transiciones, esas evoluciones que la visión del negocio nos dice que son prioritarias. Innovación, cuáles son las innovaciones que podemos incluir dentro de nuestra organización, que podemos promover. Y la orientación al resultado, que es lo que nos puede asegurar que en nuestra organización se consigue una rentabilidad. Una rentabilidad ya sea social o ya sea económica. En relación con la dimensión a cliente, sea cliente interno o sea cliente externo, está la propia orientación al cliente. Es decir, que las decisiones que tomamos tienen que ver con el valor que estamos proveyendo a otros. La capacidad de negociación para llegar a acuerdos, ganar, ganar entre dos partes. El establecimiento de relaciones, de emprender, de arrancar relaciones provechosas para la organización, para nosotros. Y la capacidad de trabajar en equipo con otros, de acuerdo a ciertos planes, en función de los acuerdos a los que hemos llegado. En la dimensión de la organización personal nuestra del trabajo, estaría ese triángulo de análisis, síntesis y toma de decisión. Nuestra capacidad de comunicación que pueda haber a través de los distintos canales en la organización. La propia gestión de prioridades y planificación del trabajo. Y en cuarto lugar, esa competencia de equilibrio emocional o gestión del estrés. Finalmente, dentro de la dimensión de equipo, estaríamos encontrando cuatro competencias fundamentales. La dirección de equipos, utilizando hábilmente el poder que nos ofrece la empresa y generando autoridad, que nos vayamos ganando poco a poco entre las personas con las que trabajamos. La delegación como una herramienta fundamental de nuestro management. El desarrollo de personas para generar talento para la organización y nuestros equipos. Y en general, nuestra capacidad de influencia, de persuasión en otros, conforme a lo que tenemos que ir consiguiendo y que hemos trazado en los planes. Bueno, para facilitarte la labor de cuáles son tus fortalezas y tus áreas de mejora, te vamos a dejar algunos tips aquí en la descripción del vídeo. Bueno, como siempre, te recordamos que te suscribas a nuestro canal, dale a la campanita y estarás informado en todo momento de las actualizaciones de los nuevos vídeos y contenidos que subamos al canal. Y ahora te invitamos a ver un par de vídeos más relacionados con el desarrollo de competencias. Como siempre, si tienes cualquier duda, escríbenos en los comentarios del vídeo. Estaremos encantados de responderte. Un saludo.